Bueno, en este momento estamos haciendo lo que hemos hecho ya durante muchos años, en muchas oportunidades, juntando enorme cantidad de basura que sale de las estructuras pluviales de aquí de la ciudad de Bioma, fundamentalmente de esta, de Boulevard Ayacucho, en esta ocasión porque uno de los paños de este canasto de retención de sólidos, que ahí vemos en imágenes, está roto hace casi ya un año. Se rompió el 16 de enero de este año y nunca fue arreglado, entonces en cada una de las tormentas, toda la basura que se arrastraba por el agua de lluvia, basura que está en la ciudad, en la calle, en las veredas, se infiltra en la boca de tormenta y terminan aquí. Esta estructura justamente fue confeccionada con la idea de retener todo esto, pero se hizo de una manera que no fue la correcta, se hizo más chica, se hizo con materiales que no fueron los mejores, la construcción hubo algunos problemas también, y se vio rompiendo todo el tiempo. Pero más allá de eso, este paño está roto hace un año y la Municipalidad de Bioma no lo ha arreglado. ¿Qué pasó con la lluvia de hoy tan fuerte? Bueno, la lluvia de hoy justamente fue una lluvia intensa que tiene la suficiente fuerza para arrastrar mucha de esta basura que están en los conductos pluviales que recorren subterráneamente la ciudad, y llega esta estructura, y cuando el río está alto, las bombas que están en la recámara anterior, digamos, chupan el agua de lluvia, la elevan y la tiran dentro del canasto, ahí vemos las bombas, y cuando después el río empieza a bajar, como en este mismo momento, la estructura empieza a funcionar por gravedad, con cuatro bocas de tormenta, digamos, con cuatro compuertas que están en el nivel inferior, y todo el agua junto con la basura sale, y bueno, obviamente está llegando al río porque la estructura está rota, como pueden ver ahí, así que bueno, hace ya dos horas y media que estamos juntando basura con algunos de los guardavidas, y bueno, y esto sucede todo el tiempo. ¡Gracias!